El diputado Luis Gómez Gómez celebró la apertura del proceso licitatorio de la nueva APP del río Magdalena, pero mostró su preocupación por posibles peajes por parte de la concesionaria a la que se le adjudique este proceso contractual. Ayer la ministra del Transporte anunció que se abrirá la licitación para el dragado y canalización del río Magdalena por 668 kilómetros desde Barranca Bermeja hasta el Mar Caribe. Eso nos llena de regocijo, pero al mismo tiempo nos causa algunas preocupaciones. De regocijo porque siempre hemos soñado que el río se convierta en una super autopista muy funcional y muy económica, sobre todo muy económica, muy competitiva con el transporte por tierra para llevar pasajeros, para llevar carga y para llevar turistas, por ese encanto que es el valle del río Grande de la Magdalena. El diputado Gómez pidió a la ministra no se repitan los peajes que hoy tiene en la concesión ruta del cacao que comunica Bucaramanga con Barranca Bermeja y Yondó en el departamento de Antioquia. Pero hay una preocupación con la cual no quisiera empañar la alegría de la noticia, pero es bueno hacerla. Y es que no se justificaría que el gobierno colombiano del presupuesto nacional que se configura con los impuestos que pagamos todos nosotros. Aporte 1.5 billones de pesos, que eso es muchísimo dinero, para que un privado haga la canalización y durante 15 años administre el tránsito de vehículos náuticos por el río Magdalena, con la libertad para que ponga peajes. La concesión para la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena es por 15 años. Gracias.